no como que no hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de flopacraft al primer capítulo de flopacraft hasta me cuesta decirlo sabes pero bueno de camino tranquilo este camino di hola camilo hola creo que es en el tercer vídeo de mi canal que estás he jugado creo que he grabado war frame y league of legends con él l y bueno este es un mod pack que se ha creado en base a un servidor es allá al fondo el comienzo se ha creado en base un servidor me lo pidieron unos muchachos y puedo grabar va a ser solo entre la gente dentro del servidor y nada es una nueva aventura así que espero que las disfruten tengo otro tengo la serie en solitario de minecraft y el servidor base en base así que demás series de minecraft no hay así que a los que me pidieron la otra vez de hacer serie de minecraft con ellos no hasta el mes que viene camilo qué te pasó qué pasó se caerá el internet por cierto el muchacho que tenemos ahora aquí va a grabar va a actualizar unos drivers y le va a ir mejor el servidor este es muy difícil fue muy difícil para mí crearlo y mantenerlo estable si mete un lagazo en algún momento no se preocupen es normal y tú hasta dónde llegaste mira hace una cosa trata de quedarte cerca mío así el que generamos los dos juntos y no cuesta está pared estoy para el otro lado camilo dónde estás te pasé estabas fk y te pasé estoy teniendo hambre te aviso camilo no así que nada chicos que lo disfruten esta va a ser una serie larga vamos a hacer directos y vamos a comer pepinos todos juntos con respecto a la serie de bovoland esto lo voy a publicar mañana voy a tratar de grabar bastante tiempo por lo tanto hay dos cosas que tienen que saber bovoland viene mañana perdón por los marcos negros que tienen alrededor no no toqué mucha esta caráctura de él como caíste del mundo y desde muy alto vale bueno vamos a empezar vamos a empezar la serie de una vez pegándole un árbol o una vaca yo le voy a pegar a la vaca tú pegado el árbol después todos los que graben aquí les voy a dejar el directo y lo voy a publicar en la página oficial de minecraft y hagan directos como hice con las otras series para así son los que pregunten y si quieren seguir viendo series de este mismo servidor alguna duda que me diles algo para que diles algo para que para que te conozcan por lo menos no pues creo que ya soy un personaje no en donde no sé a ver sólo te conocen los de lobo porque si hay algo que tiene mi canal bien definido es que cuando subo lol miran sólo cuando subes lugar seguro bueno cuando subo de vez en cuando solo los de warframe y cuando subo minecraft miran sólo los de minecraft bueno los de warframe los de bueno si los de minecraft me tienen que conocer por lo de caberla a bueno pero no te conocen totalmente o sea que estaba viniendo conmigo era enma y snyder qué raro que no haya metido un lagazo se siente raro el avión no 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 mientras que nos mantengamos nosotros dos juntos no va a pasar nada así que eso es un modpack y más chiquito de lo de lo que ustedes están acostumbrados así que no se preocupen con respecto a eso si tienen quieren algo más grande ya tienen ese que craft en el solitario por cierto es la serie donde tengo algo si la chibi donde están las espadas del kimetsu del kimetsu donde está el kimetsu el otro día me me enfrenté un bicho que tiene una lengua larga y anda en cuatro pantas y me parece que apareció en la primera temporada estaba en la misma casa de un bicho de tambores ninguno va a superar el chancho ahí mira un vikingo vikingo o vikinga vikingo si mira como que vikingo no donde estás ah por cierto tenemos minimapa ah ya te vi eh donde es el camino no olvídalo no es gran cosa trata de no alejarte mucho de mí y decirme lo que vas a hacer ¿vale? azul porque si no te porque si no te pierdo como el mar azul por cierto si no escuchan muy sincronizado el audio de él eh a ver voy a fijarme como están los audios a ver habla Camilo hola a ver vuelvo a hablar hola 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 a ver habla hola ahí está ahí está ahí está ahí lo encontré no es que no sabía no sabía cuál era la entrada de audio que había designado el coso y no me aparecía nada ¿sabes? todo asustado voy a aprovechar para matar vacas porque por alguna extraña razón me parece que no van a volver a empezar ¿cuándo? ¿cuándo? bueno no todavía no tenía pensado empezar otra vez con el botania wey va muy bien el servidor ve recogiendo florcitas o sea como tal mod de avance ¿cuáles tenemos? botania, tinker ah botania, tinker igual hay un par de mods más que están escondidos y aquí el twilight pero no el enderío ese vamos a dejarlo más para atrás ah sí acá hay otro el railcraft ¿sabes jugar como en el railcraft? ¿o sabes algo? la cantidad de encantamientos que hay un día que nos pongamos a encantar hay que ponernos bien ahí quiero eh mira dos hipogrifos ve uno atrás del otro sí aléjate de ellos no hay son buenos ¿no? ah no no son hostiles bueno hostiles no son este típico bicho es que si te quedas mucho tiempo cerca de ellos te pega no digas típico en el minecraft normal no hay eso los osos bueno son los que tienen hijos che nos tendríamos esto es tan hard me olvidé hasta la configuración del servidor flopa ah por cierto no voy a no voy a hacer no voy a hacer alarde del servidor ni lo voy a promocionar porque no me pagan voy a dejar de estar con la mala costumbre de de que de ser propaganda no te preocupes el servidor es solo para amigos no me refiero a la página con la que usamos el servidor ¿sabes? ah vale che Camilo ¿puedes hacerte un hormito? ¿dónde estás? ya que estamos estoy yendo detrás de ti en realidad te estoy persiguiendo al lado de un hipogrifo o es un grifo es un hipogrifo y se está acercando de forma muy curiosa hacia mí hacia ti o hacia mí ah no ya 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 deberíamos de alejar dónde está sonando si espera que me voy a llevar un poquito de carbón voy para allá ajá por cierto si escucha voces de fondo señores lamento comunicarles que tenemos familia así que no se puede hacer mucho ¿está bien? dame un segundo a algo no 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 está bien está bien no 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 que se acostumbren ellos no Camilo que se acostumbren ellos no tienen por qué tenemos vida espérate un momentico sí acabo de meter un guantazo al escritorio ahí hay una cascada voy a subir un poquito más los chumos esa sí me gusta comida sí chicos es 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 ¿cómo lo explico? Camilo ¿cómo cómo puedes explicar tu skin? ah hola nada usa es en realidad es un meme que usa skin de mujeres en todos los juegos no se preocupen no viene por ningún otro lado es más todos se preguntan si viene por otro lado y al final no no de hecho simplemente es eso un día estaba jugando no me acuerdo de qué juego y escogí el personaje mujer y de ahí en adelante siempre escogí personajes mujeres yo tenía un amigo que decía ¿para qué voy a ver un personaje hombre si estéticamente me gustan más las mujeres? y está bien se fue a pensar pero bueno es cierto es totalmente cierto de hecho a ver él juega un juego un poquito más sugerente pero bueno las cosas como son por cierto abajo en la descripción tienen el link al canal de este muchacho si es que me acuerdo de ponerlo no es que da pena porque está todavía todavía que un poco verde work in progress ¿no? sí también le dejo abajo la página de una de una muchacha que me pasaron el calor el otro día me pareció bastante entretenido ay que simba la chica simba ustedes que fueron los que se acordaron de ella ¿qué? nada ¿sabe de quién estoy hablando? no sé de la chica que le que le hace el favoritismo a un anime de una chica con un solo ojo ni idea empieza con W por cierto tengo tengo la comida encima vaya esto sí cierto ¿dónde te gustaría hacerte la casa? porque ese árbol está brillando ¿qué árbol? ¿cómo que brillando? tiene cosas blancas nos están siguiendo ah, vale es un bug visual nos están siguiendo hipogrifos aviso sí hace rato ¿eh? por lo menos sé que se generan enemigos porque a Camilo le dieron una Camila bienvenida pero o a Tetas chicos se llama Tetas ¿qué? le dieron una calidad bienvenida a los enemigos vamos instalando cosas me mete el cristianismo 3 era ella y su prima mira una caña vale iba a decir D4 pero probablemente creció con el tiempo 1,2,3,4 son 4 mira ¿que la querías dejar? no para sentar presentes en el servidor ¿no? ¿eh? ¿dani? ¿qué? ¿tú juegas con shaders? no, por cierto chicos para el siguiente capítulo voy a instalarle shaders ven 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 tengo un mapa muy cerca ¿cómo se me lo comporta? yo tenía al menos y al más es más creo que paré la grabación no, no, no sigue, sigue uff por cierto si ven la cámara muy negra no sé que le hice al a ver al dispositivo de grabación pero le toca el brillo dispositivo de captura de video configurar video brillo contraste brillo vale ahí me tienen que ver un un poquito mejor aplicar aceptar aceptar ¡chep! ahí en realidad ahí se me ve bien vale yo lo decía por esto che como que no se están generando enemigos ¿no? vamos ¿qué es la paz? es la falta de combate este daño ¿qué hiciste? ¿la radística? el libro el botrío ah che me preocupa que no se estén generando enemigos es normal perdón chicos le pedí al micro ¿cami? hola o sea si yo le doy a la jota fundamentos y mecánicas altar runico la creación de runas vale espera que voy a resetear la capa de muso piedra viviente vale apareció que se pasó a a peaceful no no sigue difícil ok vamos a las cuevas de ya ¿qué? de que ya ¿qué culos? pensé que tenía las cuevas del vanilla pero me acordé que está este mod que cambia la generación de las cuevas y es muchísimo más cómodo ¿qué cosa? tú entra metí algo que cambie la generación de las cuevas si o sea yo sé que si pongo un enemigo ahora se va a spawnear pero ¿por qué dejaron de aparecer? porque ya tendríamos ¿qué es esto? ¿qué es esto? pobre pobre ¿puedes no? no es muy útil pero ¿desde el de rustic? por eso por eso mismo te lo digo ah vale tú sabes de esas cosas ¿no? mira ya se hizo de día ¿o no? ah sí ¿ah no? sí tú sube vamos a buscar un lugar para hacer casas 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 o casas lo que quieras casas quizás coso cosa de tontería no mames Camilo ¿cómo se hace más pequeño? era déjame revisar a la ñ ¿no? no roles ah tiene que haber tiene que ah vale vale a la K a la L aparece para para ganar experiencia con oficios combate crafteo o mineando me voy a poner mineando yo voy a dejar todavía no creo creo que se puede cambiar en cualquier ah no no se puede cambiar ah bueno sí eh cooking speed increase vale vale tiene una descripción tiene una descripción minus y cual gain experiencia will mining ores ores vale el según el de crafteo gane experience crafting y eh habilidades de pesca aumentadas eh green tongue que es ocasional eh ocasionalmente consigues eh crops cercanos de las plantaciones del horno eh los hornos tus hornos cocinan más rápido no se porque los tuyos pero bueno y algo de las pociones y el de combate que creo que era el más interesante era eh más daño no gain experience eh matando mobs eh percastearse por level más 5 de daño de daño ocasional por nivel como que metes críticos chica miento tú dónde te metiste ahora o sea eso de cagar en el mismo si yo no hago parrido yo hago escaleras porque me gusta regresar me escuchaste lo que dije no no eso de cagar en el mismo camino abriste el botania no si necesitamos uno de lana y estamos volviendo a la misma montaña no creo que eso creo estamos como se decía el cristal el escáner este que escáner el del botania escáner como que escáner dime el nombre para las flores para las flores a ver si me sale si había una cosa que era para lente mala no esto es del tinker pero como para las flores es que era para ver de cerca las flores con son eso viene en el soundcraft camilo eso viene en el soundcraft y es con los dos mods juntos el del exacto el de el rique eso del costado eso del costado es una playa bueno una playa una costa con dos peñascos alrededor que rara que es esta generación uy lo ves que cosa ven conmigo tendría que pegarle un reset al servidor solo para que aparezcan mouse porque está todo muy vacío ¿no? si ah mira percundido barcos hay dos que grande que es mira que pensé que me le vayas a dejar pasar hijo bueno es hola fara es bastante grande hola hola fara estamos en el server de mods grabando aparte en estos momentos está siendo grabado si cualquier cosa que diga se me voy a morir porque no puedo nadar por alguna estrella razz choco camilo mi tumba está en la comida ahí adentro camilo yo no la veo otra vez camilo espera yo si ya sé que no la ves pero fue súper tonto la forma de morir ¿cuál es el barco en el que estaba yo? este no es ¿no? este este es que hay una parte mira ahí está mi esperi ¿por qué hay murciélagos saliendo de mi tumba? porque murciélagos en un barco hundido ¿me los están pegando? ¿what? ¿por qué me están pegando? ¿por qué no puedo ¿por qué no puedo nadar? ¿qué verdad no era que se va a nadar en esta versión güey ¿me muero? güey no se no puede nadar ah qué qué interesante este ahu no 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 me ahogué sí es un esqueleto no es que no habían salido los esqueletos solo los murciélagos creo que me voy a volver a morir de un chutazo de ya te salvo baja por acá adiós el que justo le abra y encima agarra tu experiencia bueno Camilo me harías el favor por favor de romper mi tumba mira ahí está tu tumba tu tumba está justo arriba de la entrada la rompiste la tumba sí rompemela la tumba también no me gustan esas propuestas indecentes es una propuesta es una sugerencia como que no mira tan difícil como que una flecha ah no no era esta ay carajo espera que tiene que tiene que ver otro tiene que ver otro acá tanto para que resulte que no había nada sabes cuál es el problema que me están pegando los están pegando deja de llorar los murciélagos es que hay un spawner de esqueletos no me estaba pegando el esqueleto me estaban pegando los murciélagos hay un esqueleto que ya sé que hay un esqueleto pero me estaban pegando los murciélagos pegando los murciélagos son murciélagos del vanilla no hacen daño solo rompe mi tumba rompe mi tumba crack rompe mi tumba pero no la dejes ahí es que me estoy a me estoy ahogando este es el video más tonto más tonto que he grabado wey no qué pedo no sal de ahí sal de ahí sal de ahí ven dale un agujero para abajo es tonto el niño que me arde ya como que hay una tumbada ya parate aquí y la rompes yo le voy a pegar al esqueleto mientras vale sabes que te me paraste enfrente ¿no? vale se me está cruzando un murciélago ¿la rompí? no me está poniendo muy nervioso esta situación mi lord dame un pico por favor creo que le encontré el ángulo oh oh gracias Camilo te quiero mucho que si si viera la cantidad de cosas que tenía en el inventario tenía un casquito lo que más me doy perder era el casquito la verdad vamos a ver eh mira mira tengo esto ¿qué es esto? un libro con loto negro emití un partero mágico mira este dame un momento oye Camilo hay una coda acá al lado no sirve para nada pero eso lo veremos en el siguiente capítulo creo ¿de cuánto es? 27 si lo veremos en el siguiente capítulo porque esto hay que hacerle un recet ya saben chicos redes sociales abajo la página de este güey y de los güeyes que vayan a grabar un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 chau